Inconforme se encuentran algunos usuarios de la policlínica ante el cierre de la capilla católica ubicada en este centro de atención médica, un lugar que existe hace algunas décadas donde los usuarios llegaban diariamente a pedir por la recuperación de los enfermos. Monumento histórico a la humanidad y hoy encontramos las puertas cerradas, hoy encontramos las puertas cerradas, la gente venía ya inclusive, aquí había gente precisamente llegando todos los días a pedir a Dios por la salud de todos y todos los enfermos, pero encontramos la capilla cerrada, entonces uno nos explica cuál es la intención que tiene el señor Rafael Sandoval de cerrar nuestra capilla, que es el símbolo de los católicos, hace más de 45 años esta capilla se construyó precisamente como existen en otros sitios, para que se hagan oraciones por la salud, en este caso la salud de todos. Al parecer se trataría del cambio de la capilla católica por un oratorio incluyente para otras religiones, sin embargo el ciudadano manifiesta que se debería crear otro espacio para las otras religiones. Nosotros no estamos en desacuerdo que se instale otro sitio para las otras religiones, en este momento estamos proponiéndole otro sitio para que hagan oraciones, que son oraciones diferentes a los católicos, en este momento estamos pidiéndole a la administración de ECOPE, sobre el caso de la policlínica, que nos abra, definitivamente nos abra la capilla para seguir pidiéndole a Dios por la salud de todos. Según lo expuesto por el ciudadano, en el transcurso de la semana estarán realizando actividades religiosas pidiendo por la salud de los enfermos y para que el lugar vuelva a entrar en funcionamiento. ¡Gracias!